¿Para qué? Para el embudo cervecero, pero no lo vamos a hacer en cámara sino que vamos a sacar una foto, vamos a jugar con el coso, ¿cachai? Bienvenido a RutaCervecero.com Ahora sí, tremenda entrada, ¿cómo estáis? Por fin reunidos viejos, fase 3 Old school ¿Vieja escuela? ¿Hace cuánto no nos veíamos cara a cara viejos a compartir una buena cerveza? Hace varios meses po Años diría yo, ya habrá pasado de que no nos sentamos a hacer un capítulo así y habrá pasado más de un año Imagínense los amigos en las casas yo sé que a muchos esto le provoca un poco de nostalgia, hay unas lagrimitas caer ahí, pero ya estamos de vuelta con RutaCervecero, fase 3 ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Tú anduviste recorriendo Chile? Sí, anduve recorriendo Chile y di una vuelta por Chillán ¡Eso! ¿Chillán Viejo? Chillán Viejo De hecho nos pasamos, bueno ahí ese es otro cuento, pero sí, pasé por Chillán Viejo que de hecho el destino final era ahí la... ¿Cuánto se llama? en el centro de esquí y por el camino en el centro de esquí también hay un lugar que se llama Las Trancas Esos caminos dicen que son arriesgados que van como con una rueda del vehículo y los otros van colgando la cantidad ¿No? No, de hecho es un camino súper... mucho mejor que por ejemplo si uno va aquí no sé si uno ha ido a Farillones viste que hay como 30 curvas y son súper... esto es más piola que eso creo que hay como un par de curvas nomás y nada más Entonces todos mis amigos de allá me mintieron a menos que fueron a otro lugar que... Dale, no seas más del flaco, no estoy confundiendo Yo creo que sí Dale, disculpa, disculpa Bueno, hay un lugar que se llama Las Trancas de hecho yo no conocía estas dos cervezas son de ahí son hechas ahí en Las Trancas son como... se encuentran ahí no más porque yo de hecho me las pillé en dos tiendas y la cerveza se llama Garganta del Diablo Hay una IPA hay una IPA Garganta del Diablo y hay una Red Ale Producto envasado y producido de manera artesanal Cervecería Garganta del Diablo SPA camino a las Termas de Chillán kilómetro 30, Chile consumir preferentemente 12 meses a partir de la fecha de elaboración eso es toda la información que tenemos de la etiqueta y también de su elaboración no nos da ningún detalle del lúpulo así que ahí vamos a usar nuestro ávido olfato de Ruta Cervecer sí yo justamente tuve esto fue el último día o sea yo por el camino quizás voy a poner alguna imagen de como de apoyo que yo firmé ahí por el camino había varios letreros por ejemplo había varios que decía cerveza alemana y eso es de una cervecería que se llama Bio Beer que se promociona como cerveza alemana porque creo que es un alemán que la hace todo el gusto hay otra cervecería más que se llama Wandersleben que de hecho también la traje esas dos las vamos a probar también en un próximo episodio eso digo Bio Beer pronto, claro Bio Beer y Wandersleben y así realmente uno por el camino veía así cerveza alemana cerveza artesanal como que igual se promocionaba harto el tema de la cerveza por lo menos por ese camino bien o sea había opciones y alternativas incluso claro había otra más que se llama Nevau de Chillán que tuve a punto de traerla eso es un volcán de hecho el volcán se llama así claro y eso también hay una cerveza que se llama Nevau de Chillán y esta me la topé porque bueno el último día ya de vuelta que ché pasamos como un había como un conjunto ahí como de varias tiendas porque la tranca es como el lugar así como bien turístico en realidad es como una es como de como cordillera que ché y hay como hartas tiendas no sé pues hay camping hay cabañas que ché es como un mini centro ahí que hay donde tú puedes no sé arrendar cuestiones para andar en esquí bla 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 o sea tenís centro de esquí tenís termas y tenís tiendas con cerveza artesanal hay opciones y está un poquito más para arriba está como no sé como unos 5 kilómetros las trancas quedan un poco antes pero igual está piola o sea está bueno al final empañar acampar y ahí había como una tienda de alcoholes tenía vino tenía cerveza todo de la zona artesanal de todo un poco porque igual era como turístico entonces ahí aprovechan de vender más cosas y ahí obviamente aproveché de pasar y pregunté si tenían cerveza de ahí de la zona y ahí donde compré esta cerveza y me contó la historia digamos de esta cervecería la Garganta el Diablo yo me imagino que hay algún lugar que queda ahí cerca que se llama Garganta el Diablo yo estuve pocos días así que no conocí mucho entonces son dos mujeres que hacen la cerveza y hacen como batches muy pequeños entonces al tiro me acordé de la de la señora María no sé si te acordás de la señora María como que es esa hombra de volcanes no como de Vilches de Vilches de Vilches alto pero como parecido el contexto así que aquí tenemos cada uno dos copas yo voy a sacar Andorayendo a donde quiera que voy acá le voy a mandar saludos a mi viejo que me regaló esto en la Viña Monte me invitó un día a la Viña y dijo no mira tú no puedes dejar de andar con esto y sirve para destaparte lo de todo entonces tenía razón el viejo y vamos a ponerle así que podemos destapar las dos cervezas al mismo tiempo y las vamos las dos al mismo tiempo truco de magia y las vamos comparando y para ver cuál cuál le gusta más vamos 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 esta entonces la Amber Amberay esta es como estamos probando nomás así como en los viejos tiempos excelente por fin el hecho de poder compartir con los amigos viste y poder reunirse sanamente a compartir este viejo y ancestral brebaje como lo es la cerveza hoy tengo una tapa en la manga viste la tapa perdida estaba ahí partamos entonces con la Amber Amber dice aquí que tiene no es una Red Ale Red Ale que es como una Amber Ale 5,1 grados dice 24,1 grados no sé si tú ya leíste la etiqueta no de la Amber no dice esta cerveza nace en el corazón de la tierra del bosque profundo del agua filtrada por la naturaleza ah mira que bonito es así cervecería Garganta del Diablo Camino Nevado de Chillán kilómetro 71 que es ahí en Las Trancas ya vamos saludo a los amigos de Las Trancas a los amigos de Garganta del Diablo me encanta el nombre ojalá exista un lugar así para visitarlo y vamos a probar que tal está salud viejo por el reencuentro las emociones venga conmigo ya vamos ahí está la Red Ale si aquí no sé si deberíamos que deberíamos mencionar tú querías caramelo a todas las mujeres les gusta el caramelo si estas son las cosas que uno se típicamente se puede topar digamos claro está difícil lo de la lo de los productos embotellados y las cervezas artesanales lo vamos a hablar en cámara o que dices tú tal vez sería bueno hablarlo está bien porque de hecho yo a la persona que me atendió en la tienda yo de hecho le pasé mi tarjeta que tengo una tarjeta que es de la ruta cervecera ah bien yo no la digo que soy el público de la ruta cervecera y yo me lo hice hace tiempo así cuando en una época que salía a grabar podcast y cosas así también no si claro le dije que si podías después pasar el el que vieron después el video si la persona de Garganta al Diablo por si teníamos algún feedback acá parece que tenemos un feedback para la Red Ale no sé que le encuentras tú ya lo mencioné la contaminación del estilo de Butterscotch que está muy presente en el aroma y en el sabor si está se le siente la eso es el diacetil diacetilo claro el diacetilo pero el que no es contaminación es parte de la fermentación es cuando no no se deja que fermente por más tiempo digamos es principalmente por eso no fermento lo que tenía que fermentar claro de hecho le llaman la ruminación típicamente le llaman descanso de acetilo no es así que es como dejar que fermente por un poco más de tiempo para que se 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 apura claro y pero que es como clásico en todo caso es como con los estilos ámbar es muy difícil de hecho me parece que la Red Ale puede tener se permite por muy poco no como acá que tiene harto claro y bueno también el color es bastante similar a la rubia si pero el color en realidad por lo menos a mí personalmente es como el que menos me preocupa te ocupa en una Red Ale si tu encuentras que no está Red no pero para mí está como ámbar si ámbar es como no tiene por qué ser rojo es que no lo estaba comparando con la rubia es que las tengo aquí al lado mira fíjate esa es la IPA nosotros servimos las dos servimos las dos al tiro porque somos caballos claro jajaja tú te serviste al tiro pero bueno en resumen le pegué el reñuelo para ver el tema del color si ahí si alcanza la aérea está como medio oscuro acá no pero ahí se ve hay un embudo aquí no se claro por supuesto cuando llegue la cerveza que sea apropiada para tomársela con el embudo está justo ahí tapando lo que tú querías mostrar que es el color pero la gente quiere el embudo de Ruta Cervecero le vamos a pegar después el ticket y lo vamos a hacer claro el embudo oficial de Ruta Cervecero lo podemos después vender como un souvenir viste la página le lleva a teléfono claro para ponértelo en la cabeza no sé un terraplanista ya vamos a sacar la cuestión ya aguante garganta del diablo con su estilo redale justo nos tocó una botella porque también digamos que los resultados de las botellas son variables hemos comprobado que una botella incluso de un mismo otro punto no son distintos pero son distintos entre si uno no puede esperar está siguió aligned claro puede ser que este sea summer un batch específico pero claro tiene notorio digamos el diacetilo que puede ser que es parte de la cerveza artesanal pero que en realidad es un defecto en estas cantidades, que es muy perceptible. El estilo me parece que permite poquitito, como mucho la Red Vale es de la familia de la cerveza inglesa y varios de esos estilos de cerveza que son muy maltosas, o son tan como más basadas en la malta y cuando son más maltosas si permiten un poquito de acetilo, porque en este caso no... Y además también que le agrega un dulzor... Sí, igual esto tiene como un dulzor adicional que está como extraño, o sea extraño en el sentido de que no es como parte de acetilo, es como parte de la cerveza, no sé si tendrá algo más, en sabor yo lo encuentro como bien dulce, no sé si le habrán agregado algo. Está bien dulce, creo que puede ser la malta... ¿Tú crees? Pero no creo que no tiene esta manera, así tiene. Si el que tenga los mismos ingredientes, ambas. Bueno la IPA, probemos la IPA, vamos a dejar esa como de lado se podría decir, y probemos al tiro la IPA, porque así podemos decir cuál de las dos nos gusta más. Eso, eso, yo creo que la IPA, oh mira el aroma que tiene, está muy interesante. Sí, la IPA está... Esta está, claro, esta sí está para el embudo oficial. Pero igual yo creo que como que le falta a lo mejor un poco más de... Amargor y huerto. Le falta quizá un poco más de lúpulo en aroma, porque en aroma no se le siente mucho lúpulo. Ahí me gustó el aroma en un principio. ¿Te gustó? Sí, tiene un aroma a lúpulo... Cascade, ahora voy a jugar. Ahora y aquí mismo, que los amigos de Garganta del Diablo... Cascade, trae cítrico, medio cítrico. Sí. O sea, estoy seguro de que es Cascade, ya, basta de cosas. Me confirmaron después los amigos de Garganta del Diablo. Un poco, claro, tiene como el cítrico y también tiene un poquito ahí de algo más. Pero yo creo que podría tener un poco más de lúpulo en aroma. O sea, y en Amargor también se siente el sabor. En el cuércoles se siente que... Pero esta entra... Está buena, con esta vamos a inaugurar el embudo de Ruta Cervecera. El embudo oficial de rutacervecera.com. En fin, la gente está contenta, está esperando este momento. Entonces, bueno, en conclusión tenemos... Probamos entonces la Red Ale. Garganta del Diablo. Garganta del Diablo. Probamos también la IPA. ¿Te gustó más la IPA? A mí me gustó más la IPA. La IPA andaba ahí... Por el buen camino. Andaba por ahí. Yo me atrevo a decir que me gustó más la Red Ale. ¿En serio? Sí. Estaba genial, que me gustó el acetilo para que no los veía. Aunque tenga el de acetilo igual como que me gustó más la Red Ale. ¿Cachai? La encuentro mejor que la IPA. Estaba más lo grande. Bueno, entonces tal vez están las dos buenas. O sea, no están malas. ¿Cachai? O sea... Tienen lo suyo... Yo creo que la Red Ale está bien encaminada. ¿Cachai? Van a tener que ayudarnos entonces... Solamente faltaría quizá el tema ese de la fermentación y todo el cuento. No, nosotros no vamos a resolver nada esta tarde. Los amigos en su casa nos van a ayudar a resolver. Ya saben dónde conseguirlas. Es que quieren ir allá al viejo Chillán. A las trancas. A las trancas por allá por Chillán. Y mira, tienes termas, tienes camping, tienes cerveza. Yo creo que mis próximas vacaciones van a ser por allá. La etiqueta está súper buena porque aparece la nevada de Chillán. ¿Cachai? Eso. Y que está activo. O sea, incluso podrían vivir la experiencia. Tal como está la etiqueta. Así está. Eso. Visiten entonces Chillán y podrían vivir la experiencia de un volcán activo en vivo. Y huir del volcán y la erupción inminente del volcán. En la noche porque nosotros nos quedamos en una ocasión que se llama Valle Hermoso. ¿Cachai? Que está ahí súper cerca del... ¿Y cómo era el valle? Hermoso. Eso. Bien, bien, bien. Y en la noche se ve el fuego. ¿Cachai? O sea, de repente. Cuando hace como... No, cágate. Miedo igual. O sea, erupciones... Tira un escupito para afuera. Tira un escupito y como que se prende... ¿Cachai? Como un meteorito o una cosa así que saliera... Claro. Pero uno tiene que estar ahí, no sé por tu... No, mirando la cuestión. Porque debe de echarse ahí, fumarse una cuestión y mirarla ahí un rato viendo. Exactamente. Mira, ¿por qué no? Así que vale un buen... Para mí no fue una sorpresa. Una grata sorpresa. Qué mejor que estar visitando un volcán justo cuando está entrando la erupción. Qué mejor momento para... No, pero nada. Esa cuestión de los volcanes activos todos sabemos que llevan años y muchos años así. Y algunos están toda su vida activos incluso. Bueno, ahí vamos a invitar un día al mismísimo Marcelo Lagua que nos venga a hablar de cerveza y volcanes. Siempre hablamos de geografía en Ruta Cervecera, eh. Pero bien, bien, bacán la cerveza Garganta del Diablo. Por allá que los amigos nos aclaren si existe un lugar por allá que se llama la Garganta del Diablo. Porque ser así hay que pune a tomarse una cerveza Garganta del Diablo en la Garganta del Diablo. Tremenda cerveza, eh. Sí, lo que está también ahí es la Cueva de los Pincheras. Ah, mirá ahí. Que de hecho hoy nosotros pasamos a la Cueva de los Pincheras y... Oye, pero tenéis que colar videos aquí porque si tanto que recorre Ruta Cervecera viene a tener como la cámara viajera o una cosa así. Sí, pero estaba pensando, claro, subir videos así pero no sé si en este mismo canal. Bueno, bueno, se viene un nuevo canal de viajes de suco. De viajes, claro. La cámara viajera de suco, está bueno, está bueno, está bueno. Sí. Pero bueno, acabo. Vamos. Estamos listos entonces. Sí, sí. Y nos vemos en el próximo episodio con... Más sorpresa, más sorpresa. Más sorpresa de allá de su lado. Y más fase 3. Aguanta la fase 3. Ahora nos podemos reunir.